Ahí vamos a entonar una canción, pa' que cantemos Vamos a petejar con emoción, su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida le faltará Que lo ponga feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que lo ponga feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción, y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino, pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos, amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año, lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad, y hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque has cumplido un año más Y ayer 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 Muy especialmente, el primero del diciembre Y su bonita cartagena Ay, oh Música Cuantos clavelitos nacerían junto contigo Cuantas rosas blancas ese día también nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría a tu padrino? El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Música Y que los ponga feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los ponga feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Para compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mi feliz Música 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 Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada De un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay Que bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Vendemos por la vida Es linda Quiérela, quiérela, quiérela Sé 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 que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila